¡Papá! ¡Papá! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡La última! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dile! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Maria! ¡Chao! ¡Dile! ¡Bien! 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 ¡Habriela! ¡Bien! ¡Habriela, no! ¡Bien! ¿Ya listo, mamá? Sí, ahí Súbete 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 Arriba, arriba Otra vez Ya, ahora Uno, dos, tres Súbete 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 El babero, papá Y las manos se le hacen Ahí, ahí le hace Ahí, ahí Ahí le hace fuerza ¡Eh! la María Gabriela ¡Gaby! ¡Gaby! Mira, Lili, mira, Lili, mira. ¿Está grabando? ¡Felipe! Ya listo. ¡Susy! ¡Lili! ¡Vamos! Ya, se quiere bajar, mírenlo. ¡Tarán! Ya. ¡Listo, papá! Listo, papá.